¡Fuerte! Por impreso que la vista mi hombre es tu amor ¡Fuerte! Que en el amor ninguna pena me aniquila Que va a probar que de sus besos me olvide Y me bastan muchos tragos de tequila Y desde mi querer que me encontre con otro amor Se vale, ¿no? Que en su brazo fui dejado de quererte Que te adores porque es el día de tu transmisión Que en el momento que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad Y no te dejado de adorar Que en mi triste soledad Que te adorabas y de gritar Corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu pinche vida? ¡Fuerte! Acá Sibre te oña Recordar Que yua Que a mi lado ya no es fuerte Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Porque respiro por Y les platiqué que me encontré en el sol Y dije en sus brazos Fui dejando de quererte Que el trabajo preso Que le exigía a tu corazón Y que el momento Que le exigía a tu corazón Que el trabajo preso Que el trabajo preso Y que el trabajo preso Quiero que sepas Que el trabajo preso Y no te he dejado De adorar ¡Vamos! 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 Y no te he dejado ¡Vamos! Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiando Hoy que respiro por ¡Gracias!